Mi nombre es Marcia Cruz Correa, yo soy gastroenteróloga oncóloga, soy la directora ejecutiva del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y profesora en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de ciencias médicas. El cáncer de colon, y para poner a todo el mundo en perspectiva, es el cáncer que ocurre en el intestino grueso, que son los últimos 5 a 6 pies del tracto gastrointestinal. El cáncer de colon ocurre a través de un proceso largo, donde comienza con unas células que se dañan y estas células progresan adquiriendo mutaciones a nivel celular o del DNA, al punto de que esta célula desarrolla la capacidad de crecer y de moverse de órganos. Así que este proceso, desde que la célula se daña, se convierte en un pólipo y el pólipo a su vez crece para convertirse en un tumor, puede ser dependiendo del tipo de individuo, pero estamos hablando que usualmente es una década. Así que tenemos una oportunidad para poder hacer prevención y diagnóstico temprano. ¿Qué pasa? Los últimos 10 a 20 años hemos ido de conocer la enfermedad, conocer algunas de las mutaciones asociadas a la enfermedad, a conocer cómo podemos detener la enfermedad. Por ejemplo, en el área de tratamiento, nosotros hoy en día, un paciente que tiene un cáncer de colon avanzado, es un paciente que quizás hace 10 años atrás, tan cerca como 10 años atrás, la sobrevida de un paciente con cáncer de colon estadio 4 era menor al 10%. Hoy en día, la sobrevida de un paciente estadio 4, dependiendo del tipo de paciente, puede estar mucho más prolongada y tenemos pacientes que tienen 5, 10, 5 años, 6, 7, 8 años, con diagnósticos de cáncer de colon estadio 4 o que tuvieron estadio 4 pero le pudieron hacer las cirugías, aún cirugías del hígado, cuando se metastiza al hígado o cuando se metastiza al pulmón. Así que ha habido una revolución de lo que es el tratamiento de cáncer de colon avanzado, como regla general. Y esta revolución ha sido a base de conocer la biología molecular del cáncer. En otras palabras, entendemos ahora, yo siempre digo los apellidos del cáncer, cuáles son estos drivers que causan con la célula malignia, continúen replicándose. Así que este cambio en sobrevida, teniendo una sobrevida alta en pacientes aún con estadio 4, está directamente relacionado al conocimiento en la biología molecular del cáncer y en las terapias que ahora ya son dirigidas. No son la misma terapia para todo el mundo, sino que es terapia dirigida a base de los apellidos del tumor. El diagnóstico de cáncer ha evolucionado también. Hace 30 años atrás teníamos unas metodologías que eran menos robustas y eran basadas en la detección de sangre en las heces fecales. Así que nosotros hacíamos solamente pruebas de detección de sangre en las heces fecales. ¿Y por qué es importante hacer estas pruebas en ese momento? Y todavía las usamos, pero se han evolucionado. Es porque los pólipos y el cáncer de vez en cuando botan sangre. Hay lo que llamamos un desprendimiento de células rojas que se mezclan con la excreta. No se ve rojo la excreta, ¿verdad? Porque si vemos sangre roja en las heces fecales hay que inmediatamente ir a ver un doctor. Pero esto es sangre oculta, sangre que no se ve a grosso modo. Así que eso era la única metodología que tuvimos por muchos años. También teníamos la colonoscopía. La colonoscopía es un método que utilizamos en donde utilizamos un instrumento que se llama el colonoscopio. El colonoscopio es un instrumento que tiene una fuente de luz, tiene un canal para poder introducir accesorios como biopsias, para poder sacar pólipos, para poder sacar biopsias de lesiones. Y ese colonoscopio ha ido evolucionando. O sea que no solamente ha evolucionado las pruebas discretas, que las seguimos utilizando, pero hoy en día las pruebas discretas no solamente evalúan sangre oculta, sino que evalúan cambios en el genoma. Se llaman, le llamamos el stool DNA testing o pruebas discretas basadas en el ADN. ¿Verdad? En el ADN buscamos mutaciones comunes que se ven presentes en los pacientes que tienen pólipos o cáncer. Así que han evolucionado las pruebas de detección utilizando pruebas moleculares en la excreta. Ha evolucionado las pruebas de detección endoscópicas. Los colonoscopios hoy en día son de alta resolución, igual que las cámaras y los videos, ¿verdad? Y los televisores, 4 o 5 cajes, cosas de esas. Pues los videoscopios que usamos nosotros, los colonoscopios, ya tienen una cantidad de pixeles y una tecnología de alta resolución que nos permite ver lesiones que antes no veíamos. Así que podemos ver lesiones bien pequeñitas, podemos ver lesiones que están pegaditas a la piel, lo que llamamos pólipos chatos, que antes no podíamos hacerlo. Y ya hay hasta unos instrumentos que nos permiten utilizar un cambio en la onda de la luz, ¿verdad? En el wavelength, en donde miramos, se ve de diferentes colores. Así que yo hago una colonoscopía y utilizando un cambio en la onda de la luz, podemos evaluar, ver, distinguir si la lesión es un pólipo benigno o es un pólipo maligno y ahí mismo tomar la decisión de sacar ese pólipo o dejarlo ahí. O sea que casi estamos volviendo los mediopatólogos, ¿verdad? Los gastroenterólogos y los cirujanos y cirujanas colorrectales que hacen colonoscopía, ya podemos hacer eso. Hay otra tecnología también importante, que es esta tecnología que se está desarrollando para hacer pruebas de detección temprano de cáncer de colon, con una muestra de sangre, una muestra de sangre. O sea que no solamente las pruebas discretas, ¿verdad?, que son las que utilizamos, la prueba más común se llama la prueba de detección de sangre oculta, que es excelente, las pruebas de detección de sangre y ADN maligno, que se hacen en la excreta, las pruebas de colonoscopía, cada día más sofisticadas con unos colonoscopios de alta resolución y capacidad de cambiar el largo de onda, pero también en adición a eso hay otras pruebas que están en evolución, como pruebas de sangre, una muestra de sangre para detectar si un paciente tiene cáncer de colon. Esas ya están en lo que llaman protocolos de investigación para determinar si en efecto podemos utilizar esto similar a otros biomarcadores que utilizamos para otros cánceres. Personas saludables, una muestra de sangre. Así que estemos pendientes, yo espero que eso venga en los próximos años porque todavía existe una versión, ¿verdad?, de las personas de querer hacerse una colonoscopía o aún hablar de la excreta. Muchas personas uno menciona, vamos a hacer una prueba discreta y no les gusta, a nadie le gusta tocar su excreta. O sea, no estoy segura exactamente por qué, pero eso tiene que ver de Freud probablemente. Así que hay que seguir evolucionando. Así que eso viene pronto. Nosotros en Puerto Rico, como bien mencionas, tenemos la capacidad tecnológica para participar y desarrollar nuestra propia investigación. En los últimos 15 años, sobre todo, se ha unido, aglutinado un grupo de científicos, tanto de ciencias básicas, bioquímicos, ciencias de microbiología, ¿verdad?, los microbiólogos, los epidemiólogos, biostatísticos, y todo este grupo de personas han comenzado a desarrollar una serie de estudios. Yo participo en algunos de estos estudios en donde no solamente hemos evaluado cuál es la biología molecular de los pacientes de cáncer en Puerto Rico, sino que ahora también podemos evaluar cuál es el rol del microbioma. El microbioma no es otra cosa que las bacterias que están en el intestino. Y se ha demostrado que ciertas bacterias están asociadas a un aumento en inflamación en el intestino, y este aumento en inflamación también está asociado a un cambio en el DNA de las células. Cambia el DNA, causa mutaciones, y esto a su vez causa cáncer. Así que los estudios hoy en día estamos tratando de entender cómo podemos paralizar ese proceso, cuáles son esas bacterias, estos organismos que están en el microbioma humano, en el microbioma del intestino, para entonces quizás cambiar la dieta, cambias la dieta, cambias el microbioma, y a su vez previenes el cáncer. Así que sí hay una serie de personas que están trabajando en el centro de cáncer en la Universidad de Puerto Rico, en otros centros de Puerto Rico, incluyendo el hospital oncológico, en la Universidad de Medicina de Ponce, en la Universidad Central del Caribe. O sea que hay científicos en diferentes partes que estamos trabajando para tratar de entender por qué se desarrolla cáncer de colon en Puerto Rico. Sabes que el cáncer de colon en Puerto Rico es la primera causa de muerte por cáncer. En otros países no es así, la segunda, la tercera, la cuarta, pero aquí sigue siendo la primera. Y hemos visto en los últimos 10 años, 10, 15 años, que cada día hay personas más jóvenes que son diagnosticadas con cáncer de colon. La edad promedio del cáncer de colon hace 20 años atrás era 68 años de edad, de edad promedio. Hoy en día ya estamos en los finales de los 50, principios de los 60. O sea que ha bajado una década completa. Y el número de pacientes que tienen cáncer de colon en Puerto Rico que tienen menos de 50 años está cerca del 10 al 12%. O sea que uno de cada 10 individuos con cáncer de colon en Puerto Rico es una persona joven, 30 años, 40 años. Entonces, por esa razón, y eso fue estudio de investigación que hicimos con el grupo de epidemiología y el registro central de cáncer de Puerto Rico, por eso trabajamos con el Departamento de Salud de Puerto Rico y logramos cambiar la fecha para dar comienzo a la detección temprana de cáncer de colon en Puerto Rico. En el año 2014 y 2015 estuvimos trabajando con el Departamento de Salud y desde esa fecha se comienza a hacer prevención de cáncer de colon a los 40 años. En Puerto Rico no se espera a los 50 años. Tomó 5 años más para que el CDC, Centers for Disease Control, y otros grupos de Estados Unidos bajaran la edad para comenzar a hacer cernimiento para cáncer de colon a los 45 años. 5 años después de nosotros. O sea que nosotros evaluamos los datos y teníamos suficientes datos científicos para demostrar que era costo efectivo comenzar a hacer detección temprano a los 40 años y se comienza con unas pruebas de sangre oculta. Son las pruebas costo efectivas que funcionan bien, se repiten todos los años. Así que hemos hecho, nos falta mucho, seguimos haciendo. Lo último que estamos haciendo para los amigos, los colegas que nos están escuchando, estamos trabajando unos modelos que se conocen como organoides. Organoides no es otra cosa que un tipo de cultivo que en vez de ser de dos dimensiones pues es tridimensional y el organoide es básicamente una réplica del órgano, en este caso del intestino grueso y lo hacemos literalmente en el laboratorio, la líder en este tema, en Puerto Rico hay varias pero en el centro comprensivo es la doctora María González Pons que también colabora con la doctora Daisha Ferrer que está en la Universidad de Michigan y colabora con nosotros y ellas están desarrollando una serie de organoides, es decir, estas réplicas del colon para entender cómo cambios en ese genoma pueden hacerse, hacerse para prevenir el cáncer. Se pueden utilizar los organoides también para probar medicamentos. Uno puede decir, mira, estos organoides si yo le doy X medicamento al paciente que tiene cáncer ¿va a responder o no va a responder? O sea que puedes predecir terapia con los organoides, puedes evaluar cómo si cambias un gen en ese organoide o la expresión del gen o lo bloqueas, causa un cambio en la progresión de la enfermedad. Así que es un modelo de estudio que antes solamente teníamos los ratoncitos, teníamos las líneas celulares, todavía las usamos, los cultivos celulares, usamos también los ratones, los ratones pues da más trabajo, más costoso, más tiempo y también usamos lo que se conocen como los organoides, pero es una tecnología bien moderna. Nosotros comenzamos el año pasado y ya estamos haciendo organoides de colon y organoides de estómago. Así que estas son herramientas que nos van a ayudar a poder entender el por qué se desarrolla el cáncer, cómo podemos tratarlo, con qué medicamentos, qué combinaciones de medicamentos y cómo podemos intervenir en esta progresión de la enfermedad. Desde un tejido normal, lo que es un organoide normal, hasta un tejido que ya tiene unas mutaciones en el genoma que se convierte en cáncer. Sé que es una tecnología bien moderna que está en Puerto Rico y nosotros tenemos el privilegio de poder compartir esto con los colegas y los amigos que nos están escuchando. Por años se veía que habían familias que tenían más personas afectadas por cáncer que otras. Hay veces que tú preguntas y tú dices ¿alguien en tu familia ha tenido cáncer? Sí, mi mamá la diagnosticaron con cáncer de colon, mi abuela o mi abuelo materno. Entonces empezamos a ver y esto hace muchos años que sí existen unos patrones familiares y siempre que hay patrones familiares vamos a pensar en dos elementos principales. Uno, que hay algo en el ambiente que comparte esa familia. Quizás cómo comen, quizás dónde viven, ¿verdad? Algo del ambiente. Pero también tienes que pensar en los factores hereditarios. Así que los primeros estudios que se empezaron a hacer en Puerto Rico en familias con cáncer, lo que pensamos que era cáncer familiar comenzaron hace más de 20 años atrás. El doctor Rafael Mosquera que es actualmente el presidente de la coalición de cáncer con los rectales de Puerto Rico y fue el primero que hizo el primer registro de pacientes que parecía tener síndrome hereditario. Hay un síndrome que se conoce como el síndrome Lynch que es, Lynch es la persona que descubrió el síndrome. Es un hematólogo oncólogo de Nebraska que falleció hace como menos de cinco años atrás y fue la primera persona que describió estas familias, múltiples familias con personas, o sea, una familia con múltiples miembros de la familia con cáncer. Algunos eran colon solamente, a veces eran colon útero, colon ovario, colon estómago, o sea, múltiples cánceres. Entonces, Busquera en Puerto Rico hizo el primer registro familiar. Cuando yo llego a Puerto Rico me uno a él y expandimos ese registro y comenzamos a ofrecer a los pacientes en Puerto Rico no solamente la oportunidad de conocer sobre estas posibles mutaciones, sino que comenzamos a integrar en el manejo de los pacientes de cáncer de colon las pruebas genéticas. Pruebas genéticas que no son otra cosa que unas pruebas que hacemos en la sangre o en la saliva, es decir, si miramos el DNA, se hace a nivel comercial, en principio lo hacíamos en el laboratorio de investigación. Hoy en día ya hay múltiples compañías nacionales que hacen la prueba con un costo bajísimo. O sea, cuando esto comenzó una prueba de un gen costaba 3.000, 3.500 dólares. Secuenciar un gen en un individuo, 3.000, casi 4.000 dólares. Imagínense si teníamos que secuenciar cinco genes, pues multiplica. Nadie podía pagar una prueba genética, eran 10.000 dólares por un individuo para una prueba. Entonces pasó y hablando de la tecnología y cómo se ha impactado el manejo médico, pues en estos últimos, en los mismos periodos, 10 años, más en los últimos 10 años, se desarrolló una tecnología que se conoce como secuenciación del próximo nivel. En inglés Next Generation Sequencing y es una tecnología que permite abaratar los costos, permite hacer secuenciaciones de múltiples genes a la misma vez y es una tecnología que está comercialmente disponible. Así que de comenzar al principio aquí cuando yo empecé en Puerto Rico en el 2006 que llegué, nosotros teníamos que en el laboratorio secuenciar y era un gen a la vez, difícil, largo, costoso. Hoy en día podemos secuenciar en una prueba comercial 80 y pico de genes a la misma vez por un costo que realmente menos que un televisor. Y ustedes saben que los televisores a la misma vez que bajó la tecnología y antes costaban se acuerdan los flat screen que estaban en 5 mil pesos. Ahora están 200, 400 dólares. Pero una prueba genética hoy en día puedes hacer un panel de genes completos por ese precio. Estamos hablando de menos de 500 dólares, 400, 200, depende de la compañía. Así que eso nos permitió dar acceso a los pacientes. Así que cualquier paciente que tiene cáncer de colon o de cualquier otro cáncer, pero estamos hablando de colon, ¿verdad? Cáncer de colon a edad temprana, es decir, menos de 50 años, nosotros podemos hacer una prueba genética. Está comercialmente disponible y esto nos permite diagnosticar personas que nacieron con una predisposición hereditaria, como lo es una predisposición hereditaria al síndrome Lynch, ¿verdad? Que es uno de los síndromes, hay otros síndromes más, como lo es poliposis familiar, que también tenemos protocolos de investigación y de prevención de cáncer en esa población. Así que el cáncer hereditario ya es parte de nuestro manejo. Nosotros evaluamos pacientes, enviamos a hacer pruebas genéticas, tenemos compañías que lo hacen en Estados Unidos y lo cubren los planes médicos. Así que ya esto está integrado en el manejo de los pacientes con cáncer en Puerto Rico. Una vez ya sabemos que una persona tiene una predisposición hereditaria a desarrollar cáncer, en este caso cáncer de colon o de ovario o de útero, nosotros entonces hacemos un plan de prevención o vigilancia. Yo siempre me enfoco en la prevención. Obviamente estamos tratando de prevenir el cáncer o diagnosticarlo bien temprano. Un cáncer que se diagnostica en un estadio temprano, estadio 1, estadio 2, se hace una cirugía y el paciente tiene una expectativa de vida que no cambia. Igual como la sobrevida a 5 años es más de un 90%. Sin embargo, si el cáncer se diagnostica a una etapa más tardía, como pasa si yo no tengo idea de que el paciente tiene una predisposición hereditaria, las recomendaciones van a ser como la población general. Por ejemplo, un paciente con síndrome Lynch recomendamos hacer colonoscopías comenzando a los 25 años y se repite cada año. Todos los años se hace una colonoscopía. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene un riesgo que es casi 100 veces más que el de la población general. Por lo tanto, yo no voy a esperar la clase de cáncer. Las guías nos permiten entonces hacer prevención o diagnóstico temprano. Hacemos las colonoscopías y en alguna de ellas vemos que tiene un pólipo, ¿verdad? Un pólipo que es este crecimiento dentro del colon. Lo sacamos con los mismos instrumentos que estábamos hablando, que hemos desarrollado y que permite detectar y ver esos pólipos aun cuando son pequeñitos. Así que el impacto de saber si una persona tiene una predisposición genética es enorme porque el enfoque va de diagnosticar cuando el paciente tiene síntomas a diagnosticar bien temprano cuando el paciente no tiene síntomas. Cambia totalmente. Así que eso es vida. La nutrición es vital. La nutrición es vital para cada uno de nosotros. La nutrición es no solamente parte del estilo de vida. La nutrición hay que pensarla como un factor de riesgo o un factor protector. Por lo tanto, una dieta que aumenta la inflamación, ¿verdad? Estas son estas dietas altas en grasa, grasa saturada, grasa animal. Estas dietas aumentan el riesgo de cáncer. No solamente de cáncer de colon, ¿verdad? Otros cánceres también, cáncer de mama, cáncer de ovario, etcétera, etcétera. Así que la dieta es importante para prevenir el cáncer y una vez un paciente tiene cáncer, ¿verdad? Vamos a poner que un paciente a los 50, 60 años le diagnostican con cáncer de colon. Aún después del diagnóstico de cáncer, una dieta, lo que llamamos una dieta prudente, una dieta mediterránea que es alta en grasas no saturadas, ¿verdad? Unsaturated, polyunsaturated fatty acid o PUFA, ¿verdad? Una dieta que tiene salmón, que tiene sardinas, almendras, nueces, esa dieta mediterránea, aceite de oliva, esa dieta está asociada a una disminución en recurrencia de pólipos en el colon y una disminución en recurrencia de cáncer de colon. Y eso está demostrado. Así que el tener una dieta adecuada como esta dieta mediterránea, esta dieta prudente, baja en carnes rojas. Si se pueden bajar lo máximo, lo máximo, mejor. Ya yo no, ¿verdad? Ya yo casi trato de no ingerir muchas carnes rojas. ¿Por qué? Porque ya se sabe que el exceso de carnes, sobre todo las procesadas, más que las rojas, procesadas, los salamis, los prosciutto, la salchichón, la salchicha, todas esas cosas ricas, saladitas. No es que no las coman nunca, pero es que no se puede abusar, ¿verdad? Dice la guía ya, la Asociación Nacional, Mundial, la Organización Mundial de la Salud, o el WHO, ya declaró desde el 2015 que las dietas altas en carnes procesadas, no en carnes rojas per se, carnes rojas no es bueno, pero las carnes procesadas aumentan el riesgo de cáncer de colon. O sea que ya se clasificó como un carcinógeno clase 1. Esa está es la misma categoría que está el tabaco, las carnes procesadas. Así que no es secundario la dieta, la dieta es primaria para prevención, para durante el tratamiento y después del diagnóstico también. El médico primario es vital y es necesario. Los especialistas y los subespecialistas están enfocados en áreas de de su, ¿verdad? En áreas específicas, pero a veces los especialistas no van a pensar más allá del área por el cual tienen su especialidad. Por ejemplo, un médico primario tiene la responsabilidad de valorar el paciente completo. Fíjate que va a pensar no solamente en prevención de cáncer, va a pensar en diagnósticos de otras enfermedades, va a pensar en el peso del individuo, la obesidad es un factor de riesgo para múltiples cánceres, el tabaquismo es un factor de riesgo para múltiples cánceres. Así que ese médico primario yo siempre lo veo como el director de orquesta. Un buen médico primario es el director de orquesta y tiene tocando los violines alineados con el chelo y cuando le toca entrar el bajo entra el bajo y cuando le toca el piano, o sea, ese director de orquesta es el médico primario. Si el paciente no tiene un buen médico primario, que estamos hablando aquí de los médicos de familia, los médicos internistas, los médicos generalistas, ¿verdad? Todos ellos cumplen esa función de médico primario. Para la mujer, los ginecólogos tienden a ser el médico primario porque la mujer a veces solamente va a ver al ginecólogo una vez al año. Una mujer joven, una mujer 30, 40, 50 años, realmente si se siente muy bien solamente va a ir a ver al ginecólogo. Los hombres usan mucho el urólogo como médico primario, aunque sabemos que los urólogos son especialistas, pero el hombre tiende a ir mucho al médico, al urólogo. Así que nuestras campañas de educación siempre van dirigidas a esos grupos de médicos. Hablamos con los family doctors, hablamos con los internistas, los generalistas, pero también incluimos a estos médicos que son específicos, los urólogos piensan mucho en prevención de cáncer de próstata, cáncer de vejiga, pero el médico, el director de orquesta por excelencia es el médico primario, ellos son el capitán y esa comunicación entre el paciente, el médico primario es vital. Si no existe esa confianza, el paciente no va a ir al seguimiento, no va a decir, no va a hacerle caso, así que tiene que existir esta confianza ahí y el enfoque de la medicina en Puerto Rico es una medicina que incluye y delega una responsabilidad vital y de líder a este médico primario. Entonces el Departamento de Salud organizó el sistema de salud a través de médicos primarios, es lo que llaman las IPAs, que son estos grupos de médicos que ven a los pacientes y de ahí ellos los envían a los diferentes especialistas. Yo soy un subespecialista porque aunque hago gastroenterología, yo me enfoqué en gastroenterología oncológica, así que usualmente mi enfoque es bien dirigido a estos pacientes que tienen riesgo de cáncer hereditario, pacientes que ya tuvieron cáncer y el enfoque de investigación está enfocado, está específicamente dirigido a esta población que ya tuvo cáncer o tiene un riesgo alto. Así que yo siempre digo que si uno quiere una opinión más amplia, yo llamo a mi hermana que es la doctora de familia y cualquier problema realmente así más allá del intestino, yo llamo a los médicos de familia, son extraordinarios, saben mucho de todo y realmente son los directores de la orquesta. Hay una serie de desconocimientos, no solamente del paciente o la comunidad, sino también a veces dentro de la comunidad médica, así que hemos la colección de cáncer colorectal a la cual pertenece el Centro Comprehensivo del Cáncer, el Hospital Oncológico y otras organizaciones, todos llevamos años trabajando programas de educación y las campañas de educación van tan sencillas como chequéate eso, ¿verdad? Y usamos esa campaña por a lo mejor cinco años en donde le decíamos a la persona, mira, si te duela aquí, ¿verdad que tú tienes que chequéate eso? Y lo usábamos para, como en cierta palabra, medio jocoso. A veces hay que utilizar la risa y la comedia para llevar este mensaje y quitar el miedo, el tabú de hablar del intestino grueso, de hablar, de introducir un instrumento por el ano, la gente era pánico, el tabú de hablar de discreta, ¿verdad? Y aún el tabú de hablar del cáncer por años en Puerto Rico, ya hoy en día estamos mucho más liberales y ya hablamos de que el cáncer es una enfermedad como cualquier otra, pero hubo una década, hace más de 50 años y cuida hace 30, 40 años, que la gente no hablaba de cáncer, era como un estigma, había un estigma, ¿qué hiciste mal para que te diera cáncer? Así que, toda esta serie de tabús, ¿verdad? Se mezclaba la religión con otras series de conceptos culturales que prevenían que las personas hicieran prevención. Así que, nuestras campañas han sido dirigidas a los médicos de todas estas especialidades, los primarios, los subespecialistas que ven a los pacientes y también a la población general. Hemos notado, ¿verdad? que el no saber o el desconocimiento es uno de los factores principales, o sea que, aunque el miedo es importante, el peor factor o la barrera mayor para hacerse prevención de cáncer es el desconocimiento. El miedo está dentro de las barreras, pero la barrera principal es no saber. Así que, esa falta de conocimiento es la que nos llevó a unirnos a la coalición de cáncer con los rectales de Puerto Rico y el centro comprensivo y el centro comprensivo de cáncer para desarrollar programas de educación. Vamos desde billboards en la carretera a programas que se presentan en la televisión, en la radio, anuncios, lo que se conoce como public service announcements, programas de radio y nosotros tenemos campañas de educación todo el tiempo. Todavía queda mucho que hacer. Todavía seis o siete de cada diez puertorriqueños se hacen la prueba, pero eso significa que tres o cuatro de cada adulto que tiene que hacerse una prueba de prevención como una colonoscopía o la prueba de detección de sangre oculta no se la hace. Yo todavía veo pacientes que tienen 60 años y nunca se habían hecho una prueba. Así que hay que educar al paciente para que el paciente esté consciente, se lo pida a su médico primario, vaya a su gastroenterólogo o gastroenteróloga y también educar al médico primario para que sea parte de este equipo y que a nadie se nos olvide. Igual que hacemos la prueba de colesterol anualmente, igual que se hace una prueba de tiroides, igual que hacemos la mamografía en la mujer, hay que hacer una colonoscopía en todo puertorriqueño, todo ciudadano de este país que tiene 40 años o más. Si hay historial familiar de cáncer de colon u otros cánceres, hay que considerar el cáncer hereditario y existen las pruebas hoy en día para poder detectar el cáncer hereditario y ayudar a prevenir el cáncer. Así que realmente no tenemos excusas, hay que continuar hablando, hay que continuar teniendo programas como este para educar a la comunidad. Uno vive por los pacientes y se acuesta con los pacientes y se levanta con los pacientes hereditario. Y hay pacientes que uno se lo lleva en el corazón porque en ocasiones estamos tardes para poder curarlos y esos son los más que duelen porque algunos de ellos es porque no se hicieron la prueba a tiempo porque algunos de ellos son jóvenes, no había ninguna razón para tener esta enfermedad y sin embargo tenemos entonces que entender por qué les dio y ser parte del ecosistema para conseguir las terapias para curar a estos pacientes, prolongar su vida, controlar la enfermedad. Así que, ¿qué pacientes tengo en mi memoria? Tengo muchísimos, tengo los nombres en mi cabeza, tengo su familia, tengo la alegría de cuando logran tocar la campana que ya no tienen cáncer, tengo la tristeza o el dolor cuando pues lamentablemente no podemos eliminar la enfermedad pero dentro de los días buenos y los días malos nunca voy a olvidar la alegría con la que los pacientes vienen buscando una solución, buscando alternativas y es esa esperanza, esos ojos, esa emoción de poder trabajar juntos un camino lo que nos hace levantarnos y nos hace seguir hablando de un tema que tiene solución, que tenemos la tecnología para poder prevenir esta enfermedad, la tecnología para poder entender el cáncer y la tecnología para poder desarrollar terapias que son dirigidas a esta población. Lamentablemente no tenemos la solución para todo y falta mucho camino para andar pero es la colaboración entre la industria privada, las farmacéuticas, los científicos, la academia, el gobierno, lo que nos permite unir esfuerzos y tratar el cáncer como un todo, ¿verdad? El cáncer no le da a una célula, le da a la sociedad, le da a una persona que es parte de una familia, que es parte de una sociedad en lo que vivimos. Así que el cáncer no se debe tratar solo, se trata en equipo y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que hacemos cada uno de nosotros y la industria privada es importante también, industria farmacéutica es vital el gobierno unido junto con los científicos, cada uno de estos clínicos que trabajan en el área de diagnóstico, en el área de la prevención y en el área del tratamiento. O sea que todos somos un ecosistema que ayudamos a esos pacientes y la única razón que hacemos todo lo que hacemos desde la investigación, desde cada investigación clínica, la única razón es el paciente, el principio y el final siempre es el paciente y estamos muy conscientes de eso. Así que realmente es una responsabilidad enorme la que tenemos y nos llevamos los pacientes en el corazón todos los días. Mi mayor satisfacción es ver cómo poco a poco vamos moviendo el péndulo. Cómo poco a poco podemos impactar la política pública de salud en Puerto Rico. Tengo que mencioné que en el 2015 logramos que el Departamento de Salud hiciera un cambio en política pública para comenzar a hacer prevención y detección temprana de cáncer de colon a los 40 años. Eso fue enorme. En nuestra opinión fue un cambio, un cambio antes que cualquier otra jurisprudencia de Estados Unidos. Pasaron cinco años antes de que otros grupos se unieran a nuestro cambio de política pública. Esa yo diría que es una de las áreas principales que hemos visto cómo la ciencia impactó la práctica de la medicina. Hay muchas otras cosas que tenemos que seguir trabajando pero es una de las grandes satisfacciones que he tenido la dicha de participar y ver con mis propios ojos. otra importante es el desarrollo de terapias y eso en esa estoy ahora mismo ahora yo estoy trabajando con grupos nacionales para dar medicamentos a pacientes y prevenir el cáncer. O sea, no solamente tratarlo sino prevenir y yo espero en mis próximos diez años ver ya vacunas para prevención de cáncer. Estamos trabajando con un grupo de la Universidad de Anderson en donde estamos dando una vacuna se parece mucho a la vacuna del COVID es un mensajero el messenger RNA que ayuda al paciente a producir una proteína y desarrollar anticuerpos contra esa proteína y es una proteína que solamente está presente en los tumores. Así que la idea es preparar a este sistema inmunológico de los pacientes que tienen síndrome Lynch para que cuando se desarrolle este pólipo el mismo sistema inmunológico vaya y destruya el pólipo de manera que ese pólipo un paciente de síndrome Lynch nunca se desarrolle en cáncer. Estamos hablando de cambiar la historia de la enfermedad utilizando vacunas así que yo espero que la próxima vez que hablemos les pueda hablar un poquito de ese estudio de vacunas para pacientes con síndrome Lynch.